Maíz, igual que en la soja, las altas temperaturas, esa demanda tan grande de la atmósfera y de los cultivos hace que bajemos también la proyección de producción, la actual estimación es de 37,5 millones de toneladas cuando hasta la semana pasada estábamos proyectando 41 millones de toneladas muy por debajo de lo que fueron 52 millones de toneladas la campaña pasada producto también de un estrés termohídrico que afectó a mediados de campaña aproximadamente en el mes de diciembre y enero los maízes tempranos y ahora está afectando los maízes tardíos hace un mes tuvimos algunas precipitaciones en el oeste de la agrícola que mejoró el estado de los cuadros vimos mayor cantidad de crecimiento, una mejora en el estado de cada uno de estos cultivos pero luego de esas precipitaciones dejó de llover en gran parte de estas zonas y nos encontramos con un cultivo que está floreciendo o transitando el periodo crítico con mucha demanda de agua, tanto de la atmósfera como del propio cultivo y las lluvias no vienen dándose en el centro de Argentina por lo cual baja la expectativa de rendimiento de maízes tardíos y esta campaña lamentablemente tenemos una afectación tanto de los tempranos como de los tardíos en el centro y sur de la área agrícola Martín, con respecto a la calidad del maíz ¿lo que se va a cosechar también va a tener menos calidad? En general lo poco que se está cosechando con rindes muy muy bajos es muy muy bajos realmente, estamos hablando de 3.5 toneladas por hectárea 4 toneladas por hectárea en el centro norte de Santa Fe y centro norte de Entre Ríos tiene una calidad normal pero rindes muy muy bajos realmente estamos hablando de en algunos lugares directamente los productores picaron el cultivo para dárselo haciendo para hacer silo o para el consumo en pie la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba y Entre Ríos ha tenido una gran cantidad de lotes como no se veía hace muchas campañas que se han perdido directamente porque no valía la pena entrar a trillar todavía queda alguna esperanza con los maíces tardíos de darse alguna precipitación en las próximas semanas luego de estas altísimas temperaturas pero bueno, igualmente los rindes a nivel nacional van a estar muy por debajo de los potenciales en la zona núcleo norte y núcleo sur donde en un año normal estábamos esperando 9 toneladas 10 toneladas por hectárea hoy pensamos en 5 toneladas y media es decir, una baja muy muy importante por lo que se te cultiva en Argentina ¿Creen que también este es el piso para el maíz o al igual que la soja podría seguir cayendo? Como en la soja tenemos todavía parte de la ventana para el llenado y para terminar el ciclo del maíz va a depender, al igual que en la la ginosa con las lluvias y las altas temperaturas que pueda haber y en el caso del maíz también se suma las heladas tempranas tuvimos una helada hace un par de semanas en el oeste que afectó a parte de los cuadros pero también estamos mirando lo que son los pronósticos de las heladas tempranas para el mes de abril hemos tenido campañas donde una helada en el mes de abril corta en parte de llenado y eso baja también el potencial de rendimiento así que tenemos que ver esos tres factores ¿Cuánto más las temperaturas siguen altas en toda la Argentina? ¿Cuándo vienen las lluvias para reponer parte de la humedad que se está perdiendo en este momento? Y por otro lado ¿Cuándo se corta el ciclo con las heladas? Así que dependiendo de esos tres factores vamos a ver si esto es un piso o continúa bajando la producción para esta campaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!